La expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, se declaró este miércoles en huelga de hambre antes del inicio del juicio en su contra por el caso llamado Golpe de Estado II, por el que se le acusa de las acciones que la llevaron a la presidencia del país durante la crisis política del 2019. Su hija Carolina Rivera leyó la carta manuscrita que en las puertas del penal en La Paz está recluida hace 11 meses. Boliviano, hoy desde mi celda en Miraflores, La Paz, tomo una de las decisiones más duras de mi vida. Hoy ingreso en huelga de hambre. Estoy desesperada de ver un país sin justicia ni ley. Veo que mi acción final podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que en Bolivia la justicia es de Evo Morales y de Luis Arce Catacora. El juicio en contra de la expresidenta interina está previsto que se inicie este jueves. En la misiva, la exjefa del Estado confía en que su acción podrá ayudar a que la comunidad internacional entienda que en Bolivia la justicia es de Evo Morales y de Luis Arce y que sus últimas fuerzas están orientadas a demostrar lo que sucedió hace más de dos años. Áñez se refiere al exmandatario Morales y al presidente Arce como machos del poder y sostiene que no podrán borrar de la historia de que cometieron fraude electoral. Fueron encontrados y renunciaron a sus cargos escapando del país. La crisis política y social del 2019 se desató luego de las observaciones a los resultados de las anuladas elecciones de ese año que daban a Morales el derecho a un cuarto mandato consecutivo y la renuncia del entonces mandatario, quien denunció ser víctima de un golpe de Estado. Después de leer el texto, Rivera manifestó que la medida que ha tomado su madre se debe a la desesperación por tener justicia y que está muy preocupada por las consecuencias que esa decisión tenga en la salud de la expresidenta interina. Durante su detención, Áñez sufrió varios problemas de salud como una crisis por hipertensión arterial, depresión y en una ocasión se autolesionó el brazo manifestando que ya no quería vivir.